Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y complementarios que participó activamente del cine y la televisión mexicana. Cabe destacar que en algún momento incursionaría en el doblaje, donde se convierte en uno de los mejores de la época. Se sabe que su carácter fuerte y rebelde lo lleva de alguna manera a tener problemas con compañeros, actores y demás personal de producción, por lo que esta situación lo limita de alguna forma para llegar a ser un actor protagónico. Sin duda es recordado por el público cuando participa en películas de corte cómico y género ranchero, donde compartió créditos con Viruta y Capulina, entre otros actores. Lamentablemente, por razones que en este espacio platicaremos, al final de su vida terminaría en un asilo de ancianos en completo olvido. Incluso su cuerpo no sería reclamado por ningún familiar. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo considera. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre completo es Antonio Salazar Raxel. Nace un 13 de abril de 1922 en Chiapas, México. Perteneció a una clase social media la cual le permite ingresar a colegios prestigiados. Desde pequeño, la actuación fue su pasión. Incluso le pidió a sus familiares que lo ingresaran a una academia especializada en actuación. Sin embargo, no fue posible, ya que sus padres querían que fuese un exitoso abogado. Ya para 1940 y gracias a una actitud rebelde, desafía a sus padres y toma la decisión de establecerse en la Ciudad de México. Su primer acercamiento al mundo del espectáculo fue a través de la fotografía, donde conoce a estrellas de cine y teatro. Motivado por sus objetivos, ingresa a la academia de C. Kizano. Poco tiempo después, se convierte en uno de sus alumnos más destacados. Podemos decir que fue de los pocos actores que hace su debut en teatro cuando aún estaba iniciando sus estudios. Se dice que C. Kizano lo recomienda directamente en la industria cinematográfica, con el objeto de que Antonio se convirtiese en el nuevo galán de la pantalla grande. Sin embargo, el señor Raxel comienza a darse cuenta de las injustas condiciones por las cuales se estaba manejando el gremio actoral, situación que lo lleva a organizar un pliego petitorio conjuntamente con algunos compañeros actores de teatro, donde exigía, entre otras cosas, mayor pago al personal técnico. Como la mayoría de las personas contestatarias, la industria cinematográfica de alguna forma lo castiga y solo le otorga papeles complementarios y de soporte. También sucedió lo mismo cuando realizó trabajos televisivos. Fue de los pocos actores requeridos en el cine estadounidense. Sin embargo, haciendo gala de su espíritu contestatario, rechaza las propuestas pues consideró que le estaban dando breves y poco trascendentes papeles. Se consideró dentro del doblaje una de las más importantes voces. Incluso llegó a tener valiosos reconocimientos por esta actividad. Fue un actor que logró mantenerse vigente en los cambios generacionales dentro del cine, pues en la década de los ochentas trabajó en el famoso cine de las ficheras haciendo papeles con más trascendencia. Tuvo en su haber más de 85 obras de teatro y un aproximado de 80 películas y 10 telenovelas. Fue ganador de la medalla Virginia Pábregas en 1974, esto por su trayectoria. En la parte privada y personal podemos decir que se casó en una sola ocasión con una bella dama de nombre Guadalupe García Peña, con la cual supuestamente engendraría un hijo que más adelante se iría a estudiar al extranjero, dado que consideraban sus padres que en México la educación no era de calidad. Se sabe que era un hombre muy reservado con respecto a sus asuntos familiares. Sin embargo, alguna noticia en 1980 surgiría, pues supuestamente habría enviudado. La prensa en algún momento comentó que este maduro caballero volvería a vivir en pareja con una joven que no pertenecía al medio artístico. Lamentablemente, esta no duraría mucho, pues el señor Raxel se percata que le estaba robando, pues le había pedido varias cantidades de dinero, supuestamente para un negocio que nunca existió. De su hijo se supo poco, incluso se dijo que había fallecido en Europa por causas desconocidas, por lo que don Antonio al final de su vida toma la decisión de vivir solo. Sin embargo, algunos familiares indirectos en aras de supuestamente cuidarlo comenzarían a vivir en su casa, pero sobre todo a servirse de sus discretos ahorros, situación que enfadaría mucho al actor. Acto seguido, los correría. Ya para el año de 1995, Antonio toma la decisión de ingresar a un costoso asilo de ancianos, donde le proveían todo lo necesario para poder vivir cómodamente. Sin embargo, se afirma que tenía la inquietud de ver a su hijo. De hecho, lo mandaría a buscar con algunos amigos, pero lamentablemente no supo nada de él. Un fatídico 25 de noviembre de 1999, este gran actor perdería la vida a causa de un fallo en el corazón. Se comentó que su cuerpo no lo reclamó nadie de principio. Sin embargo, algunos familiares lejanos, después de algunas semanas, se harían cargo de su cuerpo. Muchas gracias y hasta la próxima. Para el ingeniero Felipe Berflinger, director de Feders, la tarjeta Banamex Ejecutiva es una gran idea cristalizada. Porque la tarjeta Banamex Ejecutiva otorga límites de crédito adaptables a las necesidades de cada negocio e identificación inmediata en más de 54.000 establecimientos en todo el país. Pregunte usted sobre los múltiples servicios de que puede disfrutar con una misma tarjeta. Tarjeta Banamex Ejecutiva, para todos sus compromisos. Pregunta número 1. ¿En qué año se transmitió por primera vez este divertido programa? La respuesta correcta es C, 1970. ¿Cuál era el nombre de las hermanitas Mi Banco? La respuesta correcta es B, Maritza y Andrea. ¿Quién fue el productor de este divertido programa? La respuesta correcta es A, Humberto Navarro. Originalmente, ¿cuál iba a ser el nombre del programa? La respuesta correcta es B, ensalada de lechuga. Responde verdadero o falso. ¿El actor Javier López Chabelo tuvo participación en este programa? La respuesta correcta es B, ensalada de lechuga. ¿Cuál es el nombre de la actriz que participó en dicho programa? La respuesta correcta es B, Zully Cape. Muchas gracias y hasta la próxima.